Bien mis amigos y continuamos con mucho más de Idioma Deporte por Atel Americana de Televisión Y como siempre vamos a colocar a continuación lo que son nuestras vías de contacto para que ustedes y nosotros interactuemos Están viendo en pantalla nuestro correo electrónico idiomadeporte.tv para que cualquier comentario, cualquier crítica sea constructiva o sea destructiva Porque de repente también los fanáticos pueden expresarse como ustedes lo deseen, con mucho gusto la vamos a canalizar por aquí También estamos en el Twitter, en esa importante red social como idiomadeporte.tv Tenemos nuestro grupo también en el Facebook, puedes buscarnos sencillo como idiomadeporte Estamos en todas las redes sociales Alberto Y si ustedes amigos televidentes quieren seguirnos en nuestras cuentas personales de Twitter Pues serán bienvenidos y si desean de la misma manera ver los programas de idiomadeporte en reposición Pueden verlo a través de nuestro canal en Youtube Efectivamente, vamos a iniciar este segundo segmento comentándoles un poco sobre el baloncesto profesional venezolano La LPB en su primera semana de actividad, en su primer, lo que son los primeros compromisos de la Zafra Vamos a destacar que ayer es gigantes de Guayana El equipo dirigido por el ex NBA Car Herrera Allen superó ampliamente a Gaiteros del Zulia En el día de ayer en el Hermana González de Puerto Ordaz con marcador de 91 por 83 En el dicho gimnasio de Hermana González de Puerto Ordaz los guayaneses dejaron caer 5 triples en el primer cuarto Para abrir una brecha que se reflejó a lo largo y ancho del encuentro Hubo, si bien es cierto, una reacción de Gaiteros del Zulia pero no le alcanzó a la postre Para poder alcanzar lo que fue su primer lauro en la temporada Tiene registro de 0 y 3 hasta el momento Gaiteros del Zulia Y contando los encuentros de la pasada temporada son 27 ya las derrotas para el cuadro zuliano de manera consecutiva Blake Walker y Andrew Philly aportaron 18 y 11 puntos para esta victoria del equipo guayanés Sin duda alguna que la polivalencia de Andrew Philly dentro de lo que es el poste corto Fue un factor primordial para el equipo de los gigantes de Guayana Que Amber Marine, si bien es cierto, hizo una gran labor, anotó 12 puntos y tomó hasta 8 rebotes No pudo ante la fortaleza del norteamericano Donald Sims, como lo comentaba Alberto, fue el mejor del equipo zuliano con 25 tantos Jan August Wilder no ha anotado, definitivamente no ha sido un consistente anotador Y todo parece indicar que va a estar siendo el primer sesantiado en torno a los importados de Gaiteros del Zulia Ian Dion jugó en el día de ayer, si bien es cierto, tuvo una actuación poco decorosa Viene de una ligera enfermedad a nivel digestivo y esto no le ha permitido realizar su mejor desempeño en el juego Tú analizas el equipo de Gaiteros del Zulia, tienes a Francisco Centeno con 20 puntos Tienes al señor Donald Sims con 25 y te preguntas por qué Gaiteros no gana Es mi pregunta, Edwin, ¿qué opinas tú? ¿Por qué Gaiteros no termina de cosechar por lo menos un triunfo? Esta seguidilla increíble de derrotas y la gerencia preocupada, su técnico sabemos que está trabajando Porque ese equipo pues logra ganar y no gana Gaiteros Básicamente el problema de Gaiteros pasa por no haber tenido una pretemporada completa Al igual que sí lo hicieron muchos de los equipos que hacen vida en la LPB No hay cohesión hasta el momento entre lo que quiere expresar en la cancha el técnico Carlos Gil Y esto se está demostrando definitivamente en el terreno de juego También vamos a repasar otros de los encuentros que se suscitaron en el día de ayer Y los Marinos de Anzuategui en duelo de dueños peloteros, por cierto Superaron a las Panteras de Miranda con marcador de 90 por 74 en Luis Ramos de la ciudad de Puerto La Cruz Axi Arzucres aportó 15 puntos para esta victoria del equipo anzuateguense Efectivamente, Oscar Torres también tuvo 13 unidades Mientras que Leon Rogers, el norteamericano del elenco de Marinos finalizó con 12 puntos Y José El Grillito Vargas tuvo 11 por parte del equipo de las Panteras de Miranda Errol Horton tuvo 14 contables Justin Keenan finalizó con 13 puntos Y Darwin Jaramillo dijo presente con 10 unidades Esto es un encuentro donde por cierto el equipo de Marinos de Anzuategui le entregó una camiseta A su nuevo propietario como lo es el grande liga guayanés Carlos Silva Bien importante, un bonito gesto sin duda alguna La mejor de las suertes le deseamos desde idioma de deporte a Carlos Silva Hoy a las 8 de la noche repite esta cartelera de básquet en la Caldera del Diablo En la ciudad de Puerto La Cruz Y de igual manera en Puerto Ordaz Gaiteros del Zulia se estarán midiendo en el segundo de la serie Ante los gigantes de Guayana También para finalizar, Cocodrilos en el día de ayer superó a Guaros del Ara 79 por 67 Muy importante esta labor para el cuadro capitalino que obtiene una nueva victoria en la LPB Mismo deporte, cambiamos de latitud, nos vamos a la NBA Y es que el equipo de los Celtics se impuso a Memphis 98 por 80 Un protagonista sin duda alguna de esta noche o de esta jornada fue el señor Kevin Garnett El cuervo Kevin Garnett al quien lo vemos en pantalla ya a nivel defensivo Anotando nada más y nada menos que 24 puntos Su mejor marca empató lo que fue su mejor marca en esta temporada Rayon Rondo habilitando en este momento en el poste corto a Paul Pierce Y este anota básicamente muy importante esto por demás Paul Pierce por cierto anotó 21 unidades Y quedó a 9 de alcanzar al legendario Larry Beard en la lista histórica del equipo Se dice fácil pero alcanzar nada más y nada menos que el pájaro Larry Beard no es tarea fácil Uno de los mejores 50 jugadores en la historia de la NBA Por el equipo de los Grizzlies Ray Allen fue el mejor anotador Perdón, Rudy Gay fue el mejor anotador con 21 tantos Si señores, esto en torno a lo que fue este encuentro para Boston Boston retomando un poco la confianza Ya que no se ha visto nada bien en los últimos encuentros El cuadro dirigido por Doug Rivers También ayer el equipo sensación, el equipo protagonista En este momento de la NBA, el que le pone el sabor latino Es Miami Heat señores Ayer el equipo del Heat de la mano de quien más Si no LeBron James, a quien vemos en pantalla Un colorido uniforme, el que usaba el uniforme alterno del Miami Heat Y ayer en el 95 por 89 Superaba a nada más y nada menos que los Raptors de Toronto El ex equipo de Chris Bosch Aquí vemos a LeBron James con una de sus espectaculares jugadas La penetración y el canasto para el astro del Miami Heat Que concluyó con nada más y nada menos que 30 puntos Ese es su promedio en la actual temporada Números desde ya para ser candidato a lo que es el premio al más valioso Doug White aportó 25 para la causa del Heat Quien tiene el récord de 18 ganados y 6 perdidos Y ganó por décima ocasión en los últimos dos encuentros, Alberto Excelente por el Miami Heat Excelente por LeBron James Que al parecer está retomando su forma acostumbrada Sí señor, así que la NBA se pone bien candente Y como siempre en idioma de deporte vamos a estarle dando cobertura En cada una de nuestras emisiones Vamos a hacer rápidamente una pausa Pero antes tenemos que darles a todos ustedes Como siempre, nuestra acostumbrada frase del día La vamos a ver en pantalla a continuación Rápidamente Sí señores, aquí la tenemos Y dice así Las elecciones primarias en la política Son como el sprint training en las grandes ligas Bueno, las comparaciones dicen que son odiosas Pero es válida Beto Villa, Damas o Blanco, Héctor Cordido o Juan Bené ¿Quién de ellos lo dijo, Alberto? Yo creo que... No sé quién lo dijo, pero creo que tiene razón Sin duda alguna Seguro que si vamos a hacer una nueva pausa Ya volvemos con más Esto es Idioma Deporte Ya regresamos ¡Suscríbete al canal!